Pastel de cococada como nunca antes lo habías probado. Prepáralo para tu desayuno y sorprende a todos. Voy a comenzar nuestra receta colocando 4 huevos en un bol y mezclando bien hasta que se rompa la película del huevo. Una vez hecho esto, agregaré una taza de azúcar, también le añadiré una cucharadita de esencia de vainilla y también una pizca de sal y voy a seguir mezclando. Ahora le voy a poner 300 gramos de coco rallado, pero también podría ser coco rallado. El que estoy usando es más espeso, no está rallado tan fino. Mirad qué tal. Y sigamos mezclando aquí. Amigos, esta torta de cocada es perfecta. No lleva harina de trigo ni aceite. Son pocos ingredientes y el sabor es increíble. Hazlo en tu casa, no te arrepentirás. Ahora voy a añadir 400 gramos de nata y volver a mezclar. Como veis, solo añade los ingredientes y mezcla. Muy fácil. Y si te gustan las recetas con coco, déjalas aquí abajo. Me encanta el coco. Así que te traeré más recetas de coco para que las hagas en casa. Muy fáciles y deliciosas. Y sigamos mezclando aquí. Ya lo he mezclado muy bien. Ahora lo voy a dejar reposar 30 minutos para que se hidrate el coco. Pasados los 30 minutos, terminaremos añadiendo una cucharada de levadura en polvo y mezclaremos ligeramente. Ya he mezclado la levadura y ahora voy a pasar toda nuestra mezcla a un sartén untado con mantequilla y espolvoreado con azúcar. Mira qué rica te quedará nuestra receta. Te encantará el resultado. Ahora basta con pasar una espátula por encima para disponer nuestra mezcla dentro del molde. Así. Y lo vamos a meter al horno a 180 grados durante 45 minutos. Terminamos nuestra tarta de coco. Y mira qué bonita quedó. Esperé a que se enfriara un poco y ahora lo voy a desmoldar para que veáis cómo quedó. El olor es maravilloso. Miren qué bonita y rica está esta tarta de cocada. Voy a darle la vuelta al otro lado para que quede aún más bonito. Y ahora voy a cortar un trozo de esta tarta para intentar enseñaros cómo se ve por dentro. Se me hace la boca agua porque el olor a coco es increíble. Mira lo esponjoso que queda por dentro y muy húmedo además. Ahora voy a probarlo y comprobar el sabor. Dios mío, qué pastel tan delicioso. Necesitas hacer este pastel de coco en tu casa. Mira qué lindo se ve. Simplemente hace esta deliciosa receta.